Estamos estando a tu lado, vamos en Bucano, vamos al nivel de, vamos a volver. Vamos a la mano, vamos a la mano, vamos a la mano, dale la letra de corazón. Dale Daleo, 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 señores, soy de Temuco, desde la cuna. Que vamos a salir campeón, no tengo duda, vamos con la mano. Estamos estando a tu lado, vamos en Bucano, vamos al nivel de, vamos a volver. Vamos a la mano, vamos a la mano, dale la letra de corazón. Dale Daleo, dale daleo, señores, soy de Temuco, desde la cuna. Que vamos a salir campeón, no tengo duda, vamos con la mano.